Hoy vamos a ejercer la tiración al banner de Z-Power Me duele un poco por lo que se estaba diciendo Yo prefiero tirar un banner que tenga x2 de Z-Power y este no lo tiene Pero es que es un banner muy curioso porque luego de aquí voy a poder sacar 1000 de Z-Power de LF Que está muy rigurudo ¿A cambio de qué? A cambio de 5000 cristales 5000 cristales son bastantes cristales Pero teniendo en cuenta que tengo 20000 y que de hecho tengo que gastar porque estoy capeado Pues bueno, vamos a ver si tenemos suerte Así que vamos para allá, vamos a ejercer la tiración en la dragobola legendaria Tenemos 9 multis por delante 7 de ellos con 5 personajes únicamente Pero a ver si tenemos suerte con la suboneación ¡Ojo! Primer Sparking Primer Sparking de hoy Empezamos bien, vamos para allá Vamos para allá, primer Sparking Va, yo lo único que quiero, ¿vale? Para la gente de un vídeo de Youtube que estoy grabando como siempre esto en Twitch, en directo Podéis pasaros, lo tenéis siempre por la descripción El único personaje que quiero es el Goku Super Saiyan 4 LF amarillo ¿Por qué? Porque ya sabéis que soy un simp Un auténtico simp de hentai ¿Por qué he dicho eso? De GT He dicho de hentai ¡Me muero! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que he pensado en Simp y directamente me ha ido a eso No entiendo nada Y bueno, lo único que quiero Como soy un Simp de GT Pues sacarme a ese personaje Mi cerebro ha explotado Mi cerebro ha explotado Como empieza igual se me ha ido a eso, no sé por qué, la verdad No lo entiendo Pero bueno, lo dicho Lo más normal es que no me saque nada Así que, oye, esto queda para clip Bastante gracioso, la Nati lo sabe La Nati sabe muchas cosas Pero sí, ojo, otro Sparking Oye, si me saco Un Sparking por multi, teniendo en cuenta Que salen solo 5, estaría bastante bien Así que, lo dicho Quiero a Segoku, si me saco dupes de otro personaje Me parece bien Y sobre todo al final lo que yo quiero Son personajes nuevos, vale, esto es un dupe Joder, verdad, porque este personaje tiene como 40% de rate up En todos los banners O sea, porque este personaje es el Sparking Que más sale del juego Lo digo porque No lo entiendo O sea, la tengo a 6 rojas Creo que es posiblemente el Sparking Que más estrellas tengo Sin contar al Goku del inicio del juego Pero no lo entiendo, tío Sale todo el rato Sale todo el rato No lo entiendo Dame otro Sparking Dámelo Venga, va Solo 3 spots No pinta muy bien Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte Que no sé qué pasa con este Con este Sparking Sale demasiado Sale muchísimo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este yo creo que va a ser el primer multivacido Yo creo que este va a ser el primer multivacido Eso, nube implicaría LF garantizada, ¿no? Porque son los únicos featuras del banner A ver si hay suerte Oye, sacar un LF yo sería bastante feliz Al final da igual Porque técnicamente Tirar la rotación entera Es como sacar LF y medio Así que, bueno Supongo que no está del todo mal Primer multivacío Tocaba, la verdad Tocaba No pasa absolutamente nada Vamos con la tirada número 4 Y a ver si tenemos un poquito más de suerte por aquí Uh Bastantes spots Se pueden hacer cositas Se pueden hacer cositas Se pueden hacer cositas Tira Ojo Super Saiyajin Pueden venirse cositas Ganamos Es para aquí Tenemos 3 de momento En 4 multis Está bastante bien A no ser que aquí vengan 2 Que podría ocurrir Lo más importante No he puesto el KC sin salvador Que el saltar no aparezca, ¿vale? Ya sabéis Si el saltar no aparece Es una buena noticia Sí que aparece Mira tú por dónde Oh Bueno, vale Me parece bien Si es que me gusta Ya sabéis que Insisto GT, ¿no? GT GT A partir de ahora El equipo de GT se va a llamar así Se va a llamar de otra forma Que no me esperaba que se llamase nunca Otro hentai, ¿eh? ¡Dame una nube! No, me ha dado unas cuantas Supongo Bueno, no pasa nada No pasa nada Sí, técnicamente sí Al final, bueno Esto depende de la suerte ¿No? Hostia, que el absurmental más bestia, ¿eh? Bueno, pues nada Aquí totalmente vacío No pinta bien, la verdad ¡Engofru! Es posible Digo, va a salir otra vez Bueno, 5 giros 2 veces el Raditz Vamos completando personajes a estrellas Ahí ya tenemos moneditas Lo cual es bien ¿Cuál es la diferencia entre las monedas 2 y las monedas 1? Porque a veces te dan unas y a veces te dan otras Eso no lo sé, la verdad ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oye! Animación de mierda Todo de mierda Pero el Freezer se queda stuneado Y nos sacamos en el parking, ¿eh? ¡Dámono nuevo! ¡Dámono nuevo! ¡Dámono nuevo! No me da uno nuevo ¡LF! Casi ¡Ojo! ¡LF! Oye, ni tan mal Este me gusta mucho, ¿eh? Este Broly me parece muy bueno Este Broly me parece bastante bueno No sé si para vosotros os parece bueno A mí me mola A mí este Broly me gusta mucho Lo usé bastante durante cierto tiempo y tal Bueno, pues tres últimos multis Sparkings, bien LFs, cero Y me gustaría... ¡No! No Me gustaría sacar Al menos Un LF No os voy a mentir, ¿eh? Porque sacarme solo el Z-Power de este banner Me pondría un poco triste Pero bueno Supongo que sea por lo que hemos venido Son 5.000 cristales 1.000 de Z-Power de LF Que está bien Pero me dolería, la verdad Me dolería Va, que ahora nos quedan los dos multiponos No pasa nada ¡Uh! Nos quedan los dos multiponos No pasa absolutamente nada Absolutamente nada Venga, va Nos vamos a quedar con... Con 15.000 y pico Que está bien Nos podemos recuperar relativamente pronto De hecho, voy a poder comprarlo Y unos pocos fiestas ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No No me está gustando, ¿eh? No me está... ¡Venga, va! ¡Quédate tonto! No se queda tonto ¡Gánale! ¡Goku gana! ¡No, Goku! ¡Goku no puede ser que no gane! No puede ser esto, tío No puede ser esto, tío Oye, ya está bien, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Estoy extremadamente triste, ¿eh? Por nada, gente Multivacío, ¿eh? Nada, nada, nada Qué tremenda estampada, ¿eh? Por nada, nos queda el último Eh, esperemos que salga algo, ¿eh? Porque si no Si no me voy a sentir un poco irregular Porque menudas Menudas dos summoneraciones El día de hoy Entre el Legends y el Entre el Masters y el Legends, la verdad Porque el Masters me ha escupido en la boca Porque no me llamó Fluto Eh, venga, va Algo ha cambiado Por lo menos estamos en un planeta destruido Las cosas están mejorando Empatamos Bueno Vale Vamos Sparking Dame un LF, perro Dame un LF Dame un LF Dámelo Dame un LF Tres Cuatro No me lo va a dar, ¿eh? No me lo va a dar Sí, sí Ahora han tirado la boca y me saco la fuma ¡Ojo nuevo! ¡No me lo va a dar, no me lo va a dar! El picolo sale cuando... El picolo sale cuando muere El picolo sale, se come una hostia, se muere y Gohan sigue peleando Bueno, pues nada O sea, sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Supongo que no podemos... O sea, supongo que no me puedo quejar Porque sabíamos a lo que veníamos Pero duele igual Ah, y ni siquiera aparece Tengo que ir yo al mercado físicamente ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza! Muchas gracias por el follow Eh... Pues nada, gente Lo hemos intentado Tío Que no... De verdad, tengo que hacer esto Esto me molesta, ¿eh? Y no puedo comprar, ¿verdad? No lo puedo comprar si no lo uso Esto me... Es que cosas... Que cosas me molestan mucho, tío Estas cosas me molestan mucho ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!